Ellos sí tenían un elemento anticonservador muy literal, muy diferente del gobierno actual, porque el conservadurismo para ellos sí estaba ligado a la iglesia, o sea, la idea del conservadurismo estaba ligada a la iglesia en todos sus sentidos, y también a ciertas ideas de burguesas de la familia. En ese sentido había un feminismo más radical y había muchas mujeres ahí, incluida, por ejemplo, está María Bruce, la compañera de Ricardo Flores Magón, que eran consideradas en la época, dentro de la sensibilidad, digamos, de la Ciudad de México, por ejemplo, como absolutamente, prácticamente prostitutas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no se casaban, porque eran militantes, por ejemplo, del control de la natalidad, como lo fue Emma Goldman, ¿no? Entonces, hay algunos de los elementos más importantes, tempranos del feminismo moderno, están en ese movimiento, y eso los lleva a ser anticlericales de manera natural, porque el clericalismo en esa época era el baluarte de la familia tradicional y de la burguesía. ¡Gracias! ¡Gracias!